¿Qué es la propuesta de Juno Achievement para el mundo? Queridos amigos, pareciera que fuera ayer, hace 18 años, cuando estando en el Paraguay, cuando fundamos el Colegio San Ignacio de Loyola, nos enteramos que existía esta extraordinaria propuesta de Juno Achievement para el mundo. Una propuesta de emprendimiento, de conocimiento, de gestión, de darle a los jóvenes la oportunidad de saber más y de apreciar los valores, porque en ese contexto se mueve Juno Achievement Internacional. Yo tengo la suerte de pertenecer al directorio de los Américos también, y esto refuerza esta presencia nuestra en el Perú, que cada vez abarca más colegios, porque lo que se trata en Juno Achievement es llevar esa chispa del emprendimiento, de la acción, a todos los jóvenes de nuestro Perú. Comenzamos pequeños, todavía estamos en ese largo camino para ser muchísimos más, pero como siempre decimos, la familia sigue creciendo. La compañía, el producto Estrella Juno, lo que ha hecho durante todos estos años es desarrollar el talento en el corazón y en las mentes de muchos jóvenes, diría de miles de jóvenes. Y ahora lo que falta es que ese talento, desarrollado de sus frutos, desarrollando las competencias para que en el futuro los jóvenes, después de pasar por esta experiencia Juno Achievement, les permita escoger adecuadamente cuál será su nueva ruta en esa hoja de vida que se sigue escribiendo. En el futuro, queremos tener un Juno Achievement universitario, queremos que estos chicos que han practicado, vivido su Juno Achievement escolar, vayan a la universidad. ¿Y por qué? Porque en la universidad es donde se va cuajando el futuro, donde formamos ya a los profesionales que nuestro país y el mundo viene reclamando. Bienvenidos pues a estos 18 años de Juno Achievement. Estamos convencidos que cada vez grabaremos más en el corazón de las personas ese afán del conocimiento, de ser más grandes, de ser actores, de ser aquellos que toman la decisión en el futuro propio y de los demás. Que Dios los bendiga y felicidades por este nuevo universidad. Todos somos Juno Achievement y os son Juno Achievement del Perú. ¡Gracias!